El programa ganadero es una herramienta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que se desarrolló entre 2005 y 2011, con el objetivo de priorizar la integración sostenible de pequeños y medianos productores ganaderos a través del fortalecimiento de políticas y acciones para su inclusión integral y más equitativa en las cadenas pecuarias, promoviendo la eficiencia productiva y fomentando el manejo y uso sostenible de los recursos naturales. El financiamiento para su ejecución tiene origen en fondos de préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo y el Estado Uruguayo. Allá por el 2007 empezamos a conversar con el programa ganadero, la dirección forestal, de qué forma podíamos incluir rubro forestal a los predios ganaderos, siempre como una producción en forma complementaria. Por medio de Joaquín La Petina, yo estaba integrando la comisión, cuando a medida que fueron saliendo los proyectos, yo me fui ingresando a formar potreos chicos, aguada, sombra y ahí vamos, sembrando lotus, algo de trébol. Junto con el programa ganadero fue la cortina de árboles, la cortina esa que se hizo de mil y pico de árboles, eucalitos. Sí, en un campo que ese campo sí no está mejorado, es todo duro. El campo ese lo previsaba porque lo previsaba para abrigo, no tenía nada de abrigo. Eso fue en el año 2008 fue que se hizo en la cortina, viste esa, que agarré toda la sequía y bueno, se me secaron creo que el 5% de los árboles, viste, más que a base de balda regándolo, viste, fue lo que lo salvé. Y eso abrigo y sombra, abrigo principalmente, viste, de los vientos del este, que está hecha sobre, medio sobre el margen del este, el campo, toda la parte del este, que no tenía nada de abrigo. Que si se quiere la parte mejor del campo, viste, entonces los animales en invierno para ahí no veían ni uno. Ahora ya hace dos años que lo ve, ahí en lo mejor del campo. Ese es el tema, puede tener la cortina que tiene, esa cortina debe tener, yo no la medí, pero debe tener 300 metros de largo, viste. Como estábamos hablando de 8 filas y otra parte con 12 filas, viste. Y ahí, viste, los fracciono en potreros y me sirve para que quede con sombra y abrigo, viste. Y ahí fue que surgió la idea también de hacer un manejo al monte, ¿no? Y todo eso entra dentro de estos proyectos, entra eso, manejar los recursos. Y a la vez, viste, ir de a poco cambiando el ambiente en sí, el ambiente. Tampoco agredir el monte de una, de una, hacerlo todo de una, sino irlo haciendo de una manera gradual, ¿no? Sí, la parte del arroyo mismo, eso no se toca, no se toca, viste, porque del lado de frío que haya abrigo. Claro, vos lo que notás es que el animal entra, entra, viste. Antes tenía un colchón de pasto seco adentro, muerto, que en esta parte, ¿no? Que es lo que se ve, esta parte pequeña, que el animal no entraba. Prácticamente no entraba porque ellos mismos se lastiman con las ramas y todo eso. Y al tener un lugar para circular, ellos como que se vienen y se echan la sombra, ¿no? Y de a poco ves que va habiendo otro tipo de pasto también, pasto más verde, más aprovechable para ellos. Yo con 50 cuadras no voy a hacer algo importantísimo que me voy a llenar de guita, ¿no? No lo voy a hacer. Pero le voy a dejar a mis hijos el campo que me dejó mi padre. Lo voy a dejar igual. No lo voy a dejar arrasado de monte y la tierra más embromada y los arroyos sucios, ¿no? Le voy a dejar, esto me lo dejó mi padre y esto se lo dejó a ustedes. O sea, está bueno que vos aprendas a que uses recursos durante 50 años y lo dejes igual o mejora como lo encontraste. Entonces decidí forestar, hacer quintas de árboles que me sirvieran para sombra de ganado y a la vez para abrigo, ¿no? Entonces cuando estaba por empezar a hacerlos, surgió la posibilidad de hacerlos con forestal oriental. Hicimos unos contactos y después de unas cuantas conversaciones, llegamos a un acuerdo de hacer seis quintas de eucaliptus, que son montes de abrigo y sombra, a las cuales yo le incluí, orientadas para el lado este y sur, una fila de cazo harinas y otra de acacia. Yo no sé, no sé por qué los productores ganaderos no consideran a la forestación como un rubro complementario de la ganadería, ¿no? Para mí es fundamental, yo no consigo la ganadería, la producción de carne o de lana, las paliciones de la nave, si no hay montes de abrigo y sombra, ¿no? Desde que se impulsaron los planes ganaderos, bueno, un aliciente, un empuje a veces a hacer muchas cosas que generaban un tanto de desconfianza o que no teníamos el valor de hacerlos por sí solos. Uno de los integrantes del grupo vino con la novedad esa de que el ministerio brindaba ayuda para plantar esas cosas. Nosotros era una cosa que queríamos hacer desde hace diez años, nunca lo habíamos hecho, y bueno, la verdad que eso fue un incentivo para hacer aquellas dos islas que tenemos allá, ¿no? Nos presentamos como grupo, en aquel momento cinco integrantes, éramos nueve, en aquel momento diez, cinco integrantes nos presentamos, compramos en conjunto los árboles que los fuimos a comprar a Minas, los trajimos nosotros y los plantamos, y después el ministerio nos envió la plata en dos o tres etapas. El incentivo, más que nada, fue el compromiso de hacerlo, no tanto la parte económica, sino que, bueno, el asunto es que nos comprometimos, bueno, lo hicimos y hoy ya tenemos dos islas que todavía no están funcionando, pero son muy chicas, ¿no? Y tienes que actualizarte para saber que existen esas tecnologías o esos avances, y bueno, después probar, que a veces se salen bien y otras veces no. Y una de las cosas que hacemos nosotros es sacamos mucho número, ¿viste? Nos basamos todo en números, porque esto es una empresa, no, no, si me gusta el campo, pero no es porque estoy acá solamente porque me gusta el campo. En parte se está hablando de eso porque hablamos de la importancia de que el ganado coma, vaya al agua, una buena agua y la sombra. Y eso es lo que te da que, bueno, que con esos tres componentes tú saques tantos kilos de carne por hectárea, que capaz que si te falta el componente sombra no es lo mismo. Ay, hay que cambiar la mentalidad, aquí se puede. Se puede, bárbaro. El programa Ganadero aprobó 56 planes de integración de la forestación a predios ganaderos, involucrando 28 duplas técnicas junto a 11 instituciones locales. Los subsidios permitieron acciones de forestación, plantaciones, alambrados, manejo de monte nativo, mejoras de pasturas, conducción del agua y asistencia técnica. Gracias. Gracias.